¿Se escucha? Sí, está. Con su venia, diputado presidente, qué lamentable que esta noche se pudo haber hecho historia otra vez en el Congreso de Quintana Roo. El año pasado no se pudo lograr tener una mesa directiva con puras compañeras. Estamos en la primera legislatura de la paridad y no hemos podido lograr ese objetivo. Lamentable que se den ese tipo de votaciones cuando tenemos mayoría, cuando la coalición tiene que estar más unida que nunca. Nunca nos hemos opuesto a cumplir con las leyes, porque las leyes no son para satisfacer a una camarilla o a un grupo en específico, como lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador. hemos sido respetuosos que esta mesa la va a presidir el Partido de Acción Nacional, así como la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el Partido Verde Ecologista de México. Pero no estamos de acuerdo en la integración de la mesa directiva como tal. Morena ha sido muy enfático. Somos mayoría, juntos con la coalición. No se pueden dar este tipo de votaciones. Es cuanto, diputado presidente. Presidente.